señores fíjense esta gente está desesperada tratando de proteger a sus activos en miami y a mí yo te digo la campaña política para alcalde del condado me lo están haciendo ellos me lo está haciendo la levín me lo están haciendo los demócratas y me lo están haciendo los comunistas cada vez que hay una denuncia de un esbirro que entra por la frontera ponme ahí sandy el de puerto padre en las tunas que está en méxico esperando el parol cada vez que sale esto a la palestra yo gano más gente que va a votar por mí y cada vez que con filo hace este tipo de análisis pedorro oiga me gano gano completamente mire este señor de puerto padre jefe de la seguridad del estado está voy a ver cómo se llama que está ahí en el mensaje que se los puse por favor está en méxico esperando venir al país de la libertad a través del parol humanitario como se llama este hombre se llama nelson lópez jefe de la seguridad del estado de puerto padre de vázquez que está ahora mismo en méxico esperando el parol para entrar a este país cuando le arruinó el sueño a miles de familias de la provincia las tunas para que viene esta gente aquí porque cambiaron la mente porque están huyendo del descalabro porque no quieren pasar hambre calor y que los piquen los mosquitos mentiras están viniendo para acá con una intención hacer crecer cada vez y cada vez más y cada vez más esa nata purulenta donde se desarrollan este tipo de personajes aquí como carlos lazos como boris que es el nuevo carlos lazos según mi visión según mi interpretación yo creo que boris es el nuevo carlos lazos que también con filo y todos estos programas salían diciendo están atacando a un pobrecito paestro en searon que enseña español que radicales son que malos son vamos a seguir viendo con filo